Superamos ampliamente las expectativas. Hoy, si bien seguimos obviamente contentos con los resultados, la verdad que ya estamos hablando con nuestros rivales dentro del frente para coordinar una reunión esta semana, hacer una conferencia de prensa, empezar a pensar en la verdadera batalla que se viene ahora de cara a las generales. Así que, la verdad que, si bien estamos contentos y obviamente hay una responsabilidad detrás del voto de confianza de tantos chubutenses, que hay que honrarla y obviamente rendir cuentas. No hay contexto para climas triunfalistas ni celebraciones. La verdad, los chubutenses la están pasando muy mal como para estar celebrando. Pero sí, creo que hay que dimensionar el porqué de los resultados. Creo que ese voto de confianza es una muestra también contundente a un gobierno que quiso hacer más de lo mismo, que quiso dar vuelta a las elecciones con un bono electoral a pocos días de las elecciones, que rompió la veda electoral, que hizo todo lo que podía hacer para frenarlo. De hecho, se metió a jugar muy fuerte en nuestra interna también el gobierno provincial, en connivencia con algunos empresarios prevendarios del Estado provincial. Y la verdad que te puedo decir con satisfacción que no solamente el gobierno no le quebró la voluntad a los chubutenses, sino que no comemos vidrio. Yo creo que ya no hay más crédito para la mentira en Chubut. Y creo que eso, por lo menos a Arcioni le tiene que haber quedado claro. Creo que hay un país que está esperanzado con los resultados de Chubut, porque hoy es la provincia que puede equilibrar definitivamente la balanza de la democracia en el Congreso. Eso lo entendemos todos. Creo que el mensaje también llegó a todo el país. Hoy me escribieron muchos dirigentes de distintas provincias haciendo este análisis, porque el hecho de poder ir hacia dos escaños en el Senado ya estaríamos muy cerquita de quitarle el quórum propio al oficialismo. Y quitarle el quórum propio no es una cuestión banal o no hay que relativizarlo, porque lo que estamos logrando con esto de alguna manera es dándole más anticuerpos al sistema parlamentario para poder tener voz y que sea vinculante también la voz de la oposición en la agenda parlamentaria, ponerle un freno a algunos proyectos tribuneros, tribuneros, revanchistas que están dando vueltas. En Frío Técnica te ofrecemos el mejor servicio de climatización, cámaras frigoríficas, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunicate con nosotros. Frío Técnica.